Voy a hablarles de mi tierra Con mucho gusto señores Escondido entre las sierras Está mi bello pizaflores Un lugar con mucho encanto Paisaje es al natural Donde se va y le va pango Como otro no tiene igual Ay, la, la, la Qué bello es mi pizaflores Se disfruta del pandango Y se arrulle entre las flores Con pintorescos lugares Orgullo de destacar Al llegar están los arcos Su plaza municipal Un grande río a su costado Divide a Chapulacán Sus fiestas de carnavales Donde no puedes faltar Ay, la, la, la Qué bello es mi pizaflores Se disfruta del pandango Y se arrulle entre las flores Un pueblo con mucha historia Y tierra de agricultores Y tierra de agricultores La hacienda de Tampochocho En tiempo de revoluciones Bellezas son sus mujeres Sencillas de corazón Te invito a darte una vuelta Como mi tierra no hay dos Ay, la, la, la Qué bello es mi pizaflores Se disfruta del pandango Y se arrulle entre las flores